Tenemos nueva skin disponible en la tienda de Squadbusters, así que vamos a jugar por primera vez con este Rey Bárbaro. Muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Squadbusters y efectivamente vamos a probar la nueva skin en vivo y en directo y para ello nos la vamos a comprar ahora mismo. 5.99 es lo que vale la skin, pero bueno, a ver, es lo que hay. Skill del Rey Bárbaro, venga, vamos a pillarnos nuestra segunda skin porque ya teníamos la del duende de la primera semana tras la actualización. Además ya os comenté en el vídeo de ayer que todos los que hayáis llegado a Liga Squad, que es una cosa que se puede conseguir de manera pues digamos gratuita, o sea que simplemente lo único que hay que hacer es viciar un poquito, ¿vale? Una vez que llegas a Liga de Bronce tienes que haber completado todos los mundos y llegarías a Liga Squad y todos los que estemos en Liga Squad antes del reset en 3 días y 20 horas nos regalarán la skin de la bruja, lo cual está muy pero que muy bien y se agradece enormemente Supercell a todos los que lleguen. Vamos a jugar una partida aprovechando que tenemos el Rey Bárbaro disponible y que podemos usar su skin. Antes de nada me voy a asegurar de que la skin esté colocada efectivamente aquí por defecto para que, pues imagínate que sale el Rey Bárbaro y no tengo la skin puesta. También si te gusta mi contenido puedes apoyarme utilizando el código ALVAR845 en la tienda de Squadbusters. Turbos a Coco, vamos a ver, uh empezamos con chica tanque, lo que pasa es que una chica tanque así para empezar es un poquito risas, ¿no? Porque claro, a ver, me voy a pillar la caja esta que me dará el oro suficiente, espero, no, no me da el oro suficiente para nada, pero es que claro, con la chica tanque tengo que ir a pillar tanques. No, la verdad es que no lo estoy pensando muy bien esto, eh, porque claro, con esta unidad pues yo aquí, claro, lógicamente aquí no hago nada. Vamos a pillar un tanque, el tanque ya, esto ya es otra cosa, ¿vale? Aquí nos pillamos un matón, venga, ahora ya, ahora ya estamos un poquito, un poquito mejor. Aquí hay otro tanque, maravilloso, perfecto. Uf, me lanzan el horno directamente en la cara. A ver, no es que sea mala jugada, eh, porque un horno pues viene muy bien. Aquí vamos a pillarnos chica tanque fusionada. Y imaginaos cuando, si tienes el tanque en ultra, ¿sabes? Que empieza ya con frenesí el tanque, es decir, que dispara súper rápido. Imaginaos la locura que puede llegar a ser eso, ¿sabes? Porque ahora mismo el tanque no es demasiado rápido a la hora de disparar, pero igualmente mete bastante. Vale, el matón este está muy tocado y cada vez que llego, pues puedo meter otro disparo. Él ha perdido el fusionado y ahora aquí a la Shelly de un golpe también fuera. Y ahora este, a ver, ahí le estoy disparando. No, tío, vale, este es aquí, a quien tengo que matar. Vamos a pillar aquí esto para curarnos un poquito. Se han ido todos fuera, ¿vale? Por lo menos quiero intentar matar a alguien mientras me estoy curando. Vale, esto gratis, vamos a pillar aquí. Y, bueno, creo que no estamos nada mal, aunque parece que hemos perdido, estamos en tercera posición. Este me lanza directamente el hechizo. Me persiguen un poco, igual podíamos pelear algo más. Pero bueno, voy a llevarme el oro que ha recogido mi torreta. Y vamos a pillar, ¿qué es mejor, tener más PAMs o tener más Jessys? Pues la verdad es que no lo sé, si os digo la verdad. Pero bueno, a ver, con mucho cuidadito vamos a intentar llegar aquí. Me voy a pillar al corazoncito y vamos a intentar farmear aquí en el medio, ¿vale? No tengo demasiados turbos, no sé muy bien por qué. Aquí nos tenemos que curar dentro de la torreta de PAM. Vamos, rápido, 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 rápido. Tío, las torretas de Jessy parece que no, pero molestan, ¿eh? Igual que los reclutas del Rey Bárbaro también molestan un poco. Este simplemente nos quiere echar de su zona, no pasa nada porque aprovecho y me doy un poco un paseo. Y recojo otro integrante de mi squad que va a ser Matón Fusionado. Vale, perfecto. La torretida esta me la vas quitando, si no te importa. Y yo creo que podemos empezar a ser un poco nosotros los bullies, ¿no? ¿Sabes? O sea, el que quiera entrar aquí, pues que tiene que pagar el peaje. Voy a empezar a colocar reclutas del Rey Royal este. Y lo que estaría muy bien, lo que estaría muy bien es poder jugar un poquito, ¿vale? O sea, ya si ves qué tal, ¿eh? Supercell. O sea, no quiero tampoco meter presión, pero me gustaría, me gustaría poder jugar con la nueva skin que te acabo de comprar. ¿Sabes? O sea, que es que ya me parece, me parece muy loco, ¿sabes? Me gasto dinero, me compro una skin y ni siquiera puedo utilizarla. Vale, aquí está el Rey Bárbaro, por fin. Vale, ahí va, el primero, el primero, el primero. Poniendo pechito, poniendo pechito. Vale, aquí tengo que reposicionar. Tío, esto de jugar sin audio y no saber cuándo, en qué momento me matan a gente, es muy complicado. O sea, no os hacéis una idea, porque claro, normalmente cuando juegas con audio, que es una cosa que os recomiendo enormemente, que juguéis squadbusters con audio, tú escuchas cuando te matan a un integrante de la squad, pero yo ahora cuando grabo, os grabo el audio para vosotros, yo no lo escucho, ¿sabes? No tengo altavoces tampoco, entonces, claro, es un poco liada, porque no me entero muy bien y tengo que estar mirando todos mis minis para entender a quién están pegando y a quién no. Pero bueno, ganamos una tercera posición, que está muy bien, y con la tercera posición, pues estamos en zona de podio, tengo que volver a construir otra vez mi racha. Hemos jugado por primera vez a nuestro Rey Origami, que es la nueva skin, con lo cual vamos razonablemente bien. Vaya de la victoria, cofres épicos a GoGo. Esto me interesa enormemente. ¿Por qué me interesa? Bueno, pues básicamente porque aquí me van a tocar muchos reyes, claro. Exactamente esto es lo que estoy buscando. Hola, señor espíritu. Ven, ven, ven conmigo, ven conmigo, que solo te quiero dar un abracito. Un abrazo, un abrazo. Un gelio abrazo. Además, me da risa, tío, porque es que están como muy gordos, ¿sabes? Los espíritus esos. Vale, quieto aquí. Chica tanque, y vamos a pillar aquí un poquito de turbo, y vamos tirando hacia el medio del mapa, yo creo. La chica tanque ahora mismo es completamente inútil. No, quería decirlo sin faltar, ¿eh? O sea, es inútil porque no tiene tanque. Ahí está el tanque, en el otro lado. Vamos a pillarnos aquí la reina arquera, y ya vamos con nuestro team al completo. Rey bárbaro y reina arquera. Vale, maravilloso, doble reina arquera. Podría empezar a pillar el rey royal para tener los reclutas. Los reclutas dan muchísimo más por saco al comienzo que al final de la partida, claro, lógicamente. Vale, ese espíritu lo voy a dejar, ¿vale? Porque yo ya tengo todos los... No, mentira, lo voy a dejar porque este golem me parece más interesante. A ver, el esqueletillo este que lo puedo matar, el golem que debería morir ahora mismo. Esto es mío. No vaya a ser que alguien se confunda, ¿sabes? Que a veces, pues, la gente dice, oye, pues mira esto qué guapo que he pillado por aquí. Vamos a elegir aquí nuestro segundo tanque. Y tú, amigo mío... Dios. Menuda cantidad de integrantes que tiene esta squad. Bueno, me han lanzado el hechizo de tronco. Y yo, que voy en sexta posición, tío, y no he dejado de farmear cosas y de moverme, ¿sabes? Ya sabes que este juego a veces es un poquito... ¿Por qué me está persiguiendo este, tío? Y ahora me deja completamente vendido. Tenía que haber pillado al rey bárbaro aquí. Vale, fuera. Aquí, cofre. Por ahí. Fuera. Uf, he perdido un tanque. O sea... Madre mía, tío. Qué sucio esto. Qué mal me ha parecido. O sea, no tenían nada, absolutamente nada que ganar, ¿eh? No tenían nada que ganar con esta... Con esta encerrona que me han hecho. Vale, estoy sin turbo. Ahí igual me tenía que haber pillado el montapuercos. Lo que pasa es que, claro, me queda un minuto. Un minuto de partida, vale. Va a estar difícil esto, ¿eh? Va a estar muy difícil. Vamos a tener que hacer un poquito la de la rata aquí. Pero no quiero empezar a gastar llaves todavía. ¿Sabes? Lo vamos a tener que hacer, eso sí. Pero no todavía, sino... Uf, vale. Bien. Ahora vamos con este. Voy a pillar llave normal. Y con esto yo diría que ya podemos empezar a pegarnos. Vale, que me queda un minuto, ¿no? Vale. Muy, muy dañado estoy, ¿eh? Aquí no me va a salir un corazoncito, ¿no? 50 segundos. Mira el montapuercos, ¿eh? Nah, tío. Y me lo peinan. Y me lo peinan. Vale. Pues mira, pillo otro. Pero voy en sexta posición. O sea, no sé si hacer la de la rata y quedarme por aquí. O sea, tengo la unidad mega. Pero no estamos ahora mismo para pelear absolutamente nada. Necesitaría curarme antes porque tengo varios minis muy, muy dañados. Demasiado tocados. Sobre todo la chica tanque. Sobre todo esta chica tanque. Voy a pillar aquí una segunda chica tanque. Pero a ver, cualquiera es el listo que se mete ahora para el centro. A ver, ¿de dónde puedo sacar gemas, tío? ¿De dónde saco gemas? Yo confío en que entre ellos se maten, ¿no? O sea, no estoy para pelear nada. ¡Oh, quinta posición! Vale, más gemas, más gemas, más gemas, más gemas. Vale, 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 vale. Chica tanque. Ahora ya puedo pelear un poco. Pero me quedan cuatro segundos. Por favor, que nadie consiga gemas, ¿eh? Que nadie consiga gemas. Quinta posición. Menuda salvada que hemos metido en esta partida, chaval. ¿Quién ha sido? Ha sido Manny. El que me ha empezado a perseguir sin ningún sentido. Tío, sin ningún sentido. 142 de racha tiene. Que prácticamente nos mata. Luego nos han perseguido otro. O sea, claro, cuando ya estaba ya en la mierda, pues ha llegado otro. Y ha dicho, bueno, pues el otro era el que me tenía que limpiar. Pero no me han limpiado. O sea, que al final conseguimos aguantar la racha, que es de lo que se trata. Ya lo sabéis. Vale, tenemos reset de tropas. Pero tenemos rey bárbaro también. Rey y reina arquera. Vale, Jesse, el mago de hielo. No hay Dr. T en este caso. Y la única unidad velocista que vamos a tener va a ser Max o la gallina. Vale, perfecto. Empezamos con fusión inicial. Vamos a ver quién nos pillamos aquí. Diría que Shelly. De estos que hay aquí, me parece que Shelly es lo más indicado para tener tropa fusionada. Vale, que me den aquí unas moneditas. Y con... Dame argo, amigo. Dame argo. Vale. Esqueletos. No quiero tampoco perder demasiado rato matando esqueletos. Pero como puedo pillar aquí el siguiente cofre, pues así me voy ya con un integrante más de mi squad. Vale. ¡Hombre! ¡Hombre, amiguito! Ven aquí cajas y yo diría que aquí del medio vamos a poder enganchar bien de cajas. Esa bomba del esqueleto gigante, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que si el juego fuese creíble, porque este es un juego hiperrealista, ya lo sabéis, pero si el juego fuese lo suficientemente creíble y estuviese lo suficientemente bien hecho, debería afectar también a los guardias. Es decir, si me afecta a mí, pues también a los guardias, ¿sabes? No sé por qué los guardias tienen que ser diferentes. Los estos del golem así chiquitos están muy bien también irlos pillando. Vale, voy a fusionar el cold, aunque era mejor Jesse, pero bueno, pues la vida. ¡Dios mío, chaval! ¡Qué golpe se ha llevado mi mercader, eh! Vale, y aquí nos guardamos. Vale, he perdido un mercader, pero lo había ganado en otro cofre. Lo que más me preocupa es Shelly, que está un pelín dañada. Vale, no tengo tampoco hechizos. Y en esta partida la clave va a ser al final, van a ser los velocistas, 100%. Pero bueno, seguimos en segunda posición, ¿eh? Al final los mercaderes sí que están resultando. Aquí hay un espiritillo, que también lo voy a enganchar, que me va a dar un poquito de oro también para mantenerme. Ahí está. Vale, perfecto. Dejamos eso ahí puesto. Mato a este. Engancho cofre. Y... Gallina. Vale, gallina para tener más turbos. No por nada. Venga. No hay Mavis aquí, o sea que mi manera de conseguir oro... Bueno, el cañón no está mal. Así para empezar, pero estoy viendo squads bastante abultadas, ¿eh? Por aquí. Dos moneditas de oro, perfecto. Venga, nos vamos a pillar aquí el Rey Bárbaro. Este me deja un cañón aquí de regalo, pero no me importa, no quiero ese cañón. Vale, este no sé qué está haciendo aquí. O sea, ¿se había quedado bugeado? No sé quién se ha llevado la llave. Creo que él se ha metido antes. Yo no tenía muchísima visión sobre quién era el que iba perdiendo ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, he preferido guardar las distancias por si acaso, porque luego esto es capaz que al final acabe saliendo peor de lo que entraste. A ver, a pesar de tener la gallina y los pollitos, no tengo demasiada velocidad, o sea que necesito recuperar algo mis turbos. Y sobre todo, con el mercader, pillando así moneditas de oro, debería ser suficiente como para eso. Te voy a decir, nos ponemos ahí en tercera posición, que ya es algo bastante mejor. Vamos a enganchar otro Rey Bárbaro. ¿Entramos aquí a donde está el meollo de la cuestión? ¿No podemos entrar un poquito? Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Simplemente, solo un ratito. ¿Vale? Me llevo esto, el golem ese que me encantaría matarlo. ¿Vale? Si se me acerca alguien, le enchufo ahí con la... Vale, estoy en segunda posición, con lo cual al que no le interesa pegarse es a mí. Clarísimamente. Vamos a pillar aquí cofre, fusionamos al nuevo Rey este con la... Oh, la fusión también tiene skin. Qué guapo. Vale, a ver, seis segundos. Me da tiempo a matar esto y que el mercader me dé otro puñado de gemas, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Hemos hecho una partida muy digna. Nos hemos pegado cuando nos teníamos que pegar, hemos corrido cuando teníamos que correr. Al final, primera posición. Ya está. No hay más esto. Y mira, al que estaba dudando si lo había reventado o no, finalmente sí que fuimos nosotros los que lo reventamos. El otro simplemente nos robó la llave y nos robó todo nuestro botín. Pero no pasa nada porque aún así quedamos primeros. Con lo cual, ahí para todos podemos compartir sin ningún problema. A ver si me sale algo de las tropas nuevas, ¿sabes? Ya que las tengo, no sé si me pueden tocar en estos cofres. O sea, una vez que las tienes desbloqueadas, diría que sí que te deberían poder salir en estos cofres. Pero no lo sé seguro. Lo que sí que estoy haciendo es avanzando en mi evento festival de piñatas una auténtica barbaridad. Tengo ya 40 palitos de piñata y algunos huecos para quien quiera jugar conmigo. ¿Cómo voy a elegir a la gente que juegue la piñata conmigo? Lo voy a hacer a través de mi servidor de Discord. Ahí os preguntaré a ver cómo de activos sois. Quiero pruebas, quiero un pantallazo que me digáis cuántos palitos de piñata tenéis porque he metido a gente en mi piñata que os habrá pasado a todos. Que luego hacen uno, dos, tres palitos y digo, tío, una partida aunque sea, ¿sabes? Para ayudarme un poco que una piñata dorada mola mucho porque te da un montonazo de recompensas. Patio de pelea royal, cofres, trampa y comienzo mega. Vamos a empezar con un mega. Nos darán a Shelly, espero, a la bruja. Bueno, vale. Oye, ¿puedo darle a los dados? Bueno, da igual. Esta es gratis. O sea, que estaba diciendo, dice, tengo más Shelly, con lo cual me interesa más tener a Shelly. Pero esta es gratis, o sea, que me da absolutamente igual. Bueno, pues lo que os decía, también podéis usar mi Discord si no jugáis al final conmigo, lo de la piñata. Pero da igual, ahí podéis encontrar gente activa. Que es que si no, cuesta un montón, tío, encontrar, encontrar, eh, cuesta un montón encontrar amigos, ¿no? No, pero cuesta un montón encontrar, encontrar luego, pues tío, si lo vas a hacer, pues, eh, esfuérzate un poquito, ¿sabes? Porque es que luego es muy típico de, se te acoplan ahí, como no los puedes echar, ¿sabes? Porque una vez que metes a alguien en la piñata ya, eso parece que, que, que es más serio que, que cualquier cosa, tío. Pues, eh, al final, lo que digas ahí, pues ya, ya va a misa, ¿sabes? Y se hace un poco, un poco extraño. Eh, vale, ya, como ya tengo la otra, la otra bruja, la bruja mega, creo que tener una, una bruja adicional me va a debilitar, ¿vale? Porque ya van a ser demasiados esqueletos y tampoco se hace el plan, ¿sabes? O sea, que aquí vamos a pillarnos un mercader, vamos a hacer la fusión, voy a abrir cofre, voy a dejar aquí esto y mirad que esos espíritus, aquí había dos espíritus, con lo cual esto es bastante oro, así de, así de golpe. No sé si pillarme doble mercader, doble mercader es que me parece muy rata, no sé qué penséis vosotros de la gente que juega doble mercader, pero a mí no me caen muy bien, ¿sabes? O sea, un mercader está ok, ¿sabes? Dices, bueno, pues tienes tu fuente, tu fuente inagotable de gemas, eh, para la partida, yo, yo lo veo bien, ¿vale? Un mercader, pero, pero tío, doble mercader ya eres un poco avaricioso, eh, te mereces que cuando te vea por ahí, pues te intentes reventar el culo, porque, puf, atentos, porque voy a, mira, hay un espíritu, hay un espíritu por aquí. No sé si en, en la posición en la que estamos, segunda posición, no sé si me, si me interesa más quedarme, quedarme en esta zona. Es que están saliendo un montón de espíritus, ¿sabes? O sea, sé que hay gente que necesita más los espíritus que yo, pero, pero bueno, mira, he estado a punto de pillar el doble mercader. Álvaro, la gente que juega doble mercader es una rata. También Álvaro, igual juego doble mercader, ¿no? Bueno, eso demuestra lo que somos, haz lo que digo, no lo que hago. Mira, hombre, Gordon Flon, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Venga, vamos a, vamos a ya ir entrando al centro del mapa, ¿vale? Que estamos, estamos jugando demasiado por los laterales, que en verdad se juega bien. Yo lo que estaba buscando era esto para mi idea, ¿sabes? O sea, es por lo único por lo que he salido del centro. Aunque también os digo, no tengo, no tengo nada de turbos prácticamente. Entonces, esto me está costando un poquito más de lo que yo esperaba. Pero bueno, aquí vamos a pillar el oro, aquí estas gemas, que estas son mías. Mercader, ¿no os pasa que siempre le da por cagar gemas en el sitio más inapropiado? ¿Sabes? Le entran apretones de gemas en sitios donde dices, tío, no me las tires en medio de la enredadera porque tengo que gastar vida en poder cogerlas. Mira toda esta cantidad de monedas. Vale, esto es normal porque me he metido yo en la enredadera. Chequead siempre las esquinas en las partidas, ¿vale? Cuando sale la hiedra a la enredadera, en las esquinas hay muchísimo oro, muchas veces. Sabes, justo cuando se ha cerrado la enredadera. Precisamente porque ahí han acabado muchísimos monstruos, los mata la enredadera y tú puedes recoger la recompensa. ¿Sabes? A ver, sí que es cierto que comes un poquito de daño, ¿sabes? Porque tienes que meter ahí un poco en medio de todos. Pero igualmente sí que sale a cuenta. Bueno, aquí acabo de hacer el festival de la gema. Esto no sé si es medio normal que me salgan tantas gemas con... Con solo uno de estos, ¿sabes? Pero bueno, bruja mortis. Este sigue cagando gemas, perfecto. Aquí me das un monstruo. Y también cofre. Lo que ves es que estoy un poquito en el medio de todos, ¿vale? Y voy en tercera posición, cosa que no me interesa demasiado. Ahí metemos el escudo de... Vamos, el hechizo de esqueletos para que me dé algo de tiempo. Tercera posición. El primero tenía 400, me parece. El primero ya estaba como demasiado lejos, ¿sabes? Pero, bueno, más o menos hemos guardado ahí nuestra zona. Bueno, estaba tan lejos, ¿eh? 399, nosotros 311. Con el doble mercader lo habríamos conseguido. Es lo que nos ha faltado. El doble mercader y ya lo teníamos. Bueno, racha de top. Ya vamos dejando una racha que empieza a ser un poquito más considerable, ¿vale? Porque estaba un poco en la merdé después de haber perdido una partida. Que ya me parecía que era demasiado caro. Además, como habíamos gemado y me había gastado todo el oro, pues ni siquiera podía mantener la racha. Aunque sea con el pay to win, ¿no? Del juego. Vale. Vamos a llevarnos aquí un poquito más de oro. Voy a recoger una unidad mega que me da el pase de gemas. El pase de gemas ultra rentable, chicos. Aquí la piñata que lo dejamos con 50, que no está mal. Vamos a recoger todas las cosas que podemos subir después de haber abierto el mercader. Mira, hablando del rey de Roma. Y también a Bo, que nos va a permitir poder fusionar las unidades clásicas y tener una unidad super más. Ya me gustaría tener una unidad ultra, chaval. Espero que tengáis un excelente día. Deja un like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.